Y ahí están las encuestas. Yo traje aquí para el auditorio algunas de las que se están manejando en las redes sociales. Por supuesto, bueno, podrían ustedes discutir, les podrían gustar o no, pero cuando las encuestas les acomodan, les encantan. No, yo lo que me río es con quién las hacen, con alguien que está en el cuarto de campaña. Aquí traigo varias, cielo. No, 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 Masif no está en el campo. Nada más, por favor, no me se líes, me parece espantoso. Xochitl Galvez ganó el debate según Masif. En la encuesta que hizo López Dórica, Xochitl Galvez ganó el debate. En la encuesta que hizo este señor impresentable que subió el video queriendo lastimar a Xochitl Galvez, también en la de Cayo de Hacha, Xochitl Galvez está ganando el debate. A uno de aquí de casa, les pedí aquí en mi equipo que pudiera traer un compañero de aquí de casa, Luis Cárdenas. También Xochitl Galvez ganó el debate.